La Comisión de Tránsito del Ecuador ahora publica en su página web los operativos que ejecutan en diferentes carreteras del país. Asimismo, las ubicaciones y horas en donde estarán desplegados sus uniformados. Todos los procedimientos serán grabados. Desde esta semana se aplica la nueva forma de trabajar con los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Cada uno de los controles que ejecutarán en las vías del país serán planificados y no sorpresivos. A esa información ustedes pueden acceder desde sus teléfonos o computadores, ingresando a la página web de la CTE y en la opción operativa, ubicaciones y fechas. Pueden encontrar dónde y cuándo estarán realizando estos controles. Queremos transparentar estos procesos para que la ciudadanía se sienta más segura y tranquila de que los uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador están actuando como deben ser. Vamos a estar ajustándolos, vamos a ver cómo van a ir funcionando poco a poco y iremos viendo y los iremos ajustando en la medida de lo posible. En tanto, los conductores ven esto como una opción para estar prevenidos y también para evitar que en alguna carretera aparezcan falsos vigilantes, entre otros factores. Por un lado bien, por un lado bien, pero también tenemos otra parte que la gente que no está con las documentaciones en reglas van a cogerse ahí para evitar los controles. Así uno está precavido por cualquier inconveniente que haya. Aunque también consultamos si eso pondría en riesgo a los agentes en caso que estén asignados a un cantón donde hayan sido amenazados. Veámoslo de esta manera, si ya tienen la ubicación, un GDO no va a pasar por ahí en ese momento. Entonces, por ese lado vamos a ver cómo va a ir ajustando ese procedimiento. Así, estos datos están a la disposición de los ciudadanos. La institución solo pide a los conductores tener a la mano los documentos porque todos los procedimientos serán registrados con estos dispositivos. Si ya hay un mal proceder, tanto del uniformado o viceversa, con las bodycams que vamos a usar, queda grabado el proceder de las personas. Informo. Chao.